Comienzan a prepararse. Partieron. Joy La Vida en el primer lugar. Está más linda, pasa al primer lugar. Segunda se ubica Cieneguilla. Tercero por fuera, Caicura. La cuarta ubicación, Joy La Vida. Quinta, La Resistencia. Sexta, La Pimpollita. Estaba quedó Rus. Última, La Rubia, Bendita. Pasaron los 900 metros. Cieneguilla en el primer lugar, medio cuerpo. Segunda está más linda. Tercera, tres, corre Joy La Vida. Cuarta, Caicura. Quinta, La Pimpollita. Comienzan a crear la curva. Sexta, La Resistencia. Penúltima, Rus. Última, La Rubia, Bendita. Entrando a tierra derecha. Cieneguilla en el primer lugar. La segunda ubicación, Tamas Linda por el lado interior. Tercera, Caicura por fuera. Cuarto, Joy La Vida. Por el lado de los palos. En los últimos 400 metros. A corta distancia, por el lado, Joy La Vida. También lo hace Tamas Linda. Van enfrentar los 200 metros finales. Se mantiene en el primer lugar. Cieneguilla. Segunda, Tamas Linda. Tercera, Joy La Vida. En la cuarta ubicación, por el lado de afuera, La Resistencia. Último, 50 metros. A corta distancia, Tamas Linda. Por el lado de los palos. Van parejando. Los dos iguales con Cieneguilla. Y gana Tamas Linda, Cieneguilla. La tercera ubicación, Joy La Vida. Cuarta, La Resistencia. Quinta ubicación, Caicura.